Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El fallecimiento de la leyenda del merengue Juan de Dios Ventura Soriano, conocido como Johnny Ventura, se registró a las 3 y 12 de la tarde. Su hijo, Andy, dijo que el merenguero murió trabajando. Decidile que la familia Ventura se siente orgullosa de todo el legado que pudo haber dejado mi papá. Tenemos la frente en alto, no nos avergonzamos de nada. El parte médico señala que Johnny falleció por muerte súbita, infarto al miocardio. El equipo que les recibió duró 45 minutos, tratando de resucitarlo. Se monitorizó, se comenzaron maniobras de resucitación avanzadas durante 45 minutos, con la asistencia del doctor Sos, de emergenciólogo y el doctor Francis Fajardo, como dijo la doctora intensivista. El popular merenguero tenía varios días viajando a Santiago y ya había participado en un video a favor del rescate del río Yaque del Norte. Ese fue el merenguero más grande que ha dado este país y un dominicano a carta a cabal. Iba a editar un libro la próxima semana. Me había pedido que cualquier proyecto que fuera de interés nacional y que beneficiara a todos los dominicanos, que lo involucrara. Algunos empresarios del área del entretenimiento hablan de la trayectoria musical del artista, calificado como la leyenda del merengue. Le caía bien a todo el mundo y le gustaba a todo el mundo. Su salero, su elegancia al bailar y al cantar, porque tenía una voz, como dije, favorecida para el merengue. Él venía a reunirse con varios amigos, entre ellos yo soy uno, mi nombre es Franklin Ureña. Sí, varios proyectos, él estaba activo, iba a comenzar a grabar varios temas. Las principales calles de la ciudad corazón lucen repletas de vehículos a cualquier hora del día. Indina a los choferes del transporte público los más afectados. Por ejemplo, para un hacer algo del día entero, coge demasiada lucha. Y si hay una emergencia, también cualquier ser humano pierde la vida por el fruto de los tapones. Algunas avenidas resultan pequeñas para la gran cantidad de vehículos que se movilizan a diario. No, hay que buscarle, hay que buscarle la solución a eso. Hay que buscarle la solución. No está haciendo nada, entonces este calor y estas cosas, yo no sé qué se va a hacer con eso. En el caso de la avenida Bartolomé Colón en Gurabo, el gobierno contempla elevar cuatro carriles. Sin embargo, algunos dirigentes comunitarios expresaron rechazo. Ahí solamente hay que organizar el tránsito, impedir los estacionamientos, convertirlo en una sola vía y colectivizar el transporte, que es el problema fundamental aquí, la cantidad de carros públicos. Domingo Matías, director del Intran en el Cibao Norte, prometió mejoras en el tránsito en los próximos días, debido al trabajo que vienen realizando con los choferes. El año pasado implementamos unos planes pilotos y ya en los próximos días pensamos establecerlo de manera definitiva para ir y seguir mejorando el tránsito en Santiago. En la ciudad de Santiago transitan a diario entre 280 y 300 mil vehículos, de acuerdo a datos oficiales. El manatario habló tras dar el primer palazo para la construcción del nuevo edificio de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Aquí afirmó que hay una confianza sin precedentes para la inversión en el país. No hay un grupo empresarial importante que no tenga un proyecto, que no esté desarrollando una iniciativa de expansión de sus negocios. Y asimismo, y concomitantemente con ese deseo, está un gobierno que los va a apoyar de manera sincera, de manera transparente, de manera eficiente. El manatario valoró la importancia de la inversión nacional e internacional para potenciar el desarrollo económico del país. Todos estos proyectos cumplen con el objetivo principal de este gobierno, que es la creación de empleos. Crear empleos es el primer objetivo de la política económica. Segundo, crear empleos. Y tercero, también crear empleos. Y por eso, estaremos siempre apoyando proyectos como este. El mundo que conocemos está evolucionando. Nosotros también. Ahora, tenemos la oportunidad de adaptarnos a una nueva realidad, manteniendo la empatía y el calor humano que nos caracterizan. La construcción del nuevo edificio de la Asociación Popular asciende a 758 millones y será construida en la Estrella Zadalá en la Trinitaria. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.